Música En todos los proyectos es el único proyecto que no invierto dinero porque la comida está en el campo, está en la finca entonces yo no tengo eso de comprar comida pues porque también si yo compro comida procesada, hecha de alguna casa comercial me viene a cargar problemas, se me descompone el agua y con la comida que yo hago a base de hojas pero allí no es cualquier hoja, son hojas que se tienen que buscar que tengan minerales que tengan proteínas y hacer de varias, unirle y allí se puede decir que se hace un concentrado que lleve muchas proteínas de diferentes hojas ¿En qué hoja, en qué planta ha encontrado por ejemplo ese tipo de proteínas que requieren para una alimentación buena, sana, que mantenga además su cosecha de agua en un estado 100 de 100 podríamos decir? Sí, bueno, voy a mentarle pocas, pero son como más de variedades, como más de 40 variedades pero en lo que yo tengo más conocimiento y que sé que son plantas medicinales que tienen mucha proteína y minerales son por lo menos el marango, la sábila, el camote, la espinaca Almacenados tiene más de 350 barriles con agua, con más de 5 mil peces de cultivo Don Julio no desperdicia nada, de lo que le puede proporcionar la naturaleza a través de los animales Cerdos, conejos, gallinas, patos, peces, codornices generan una buena cantidad de estiércol que también tiene su proceso para ser convertida en biogás El agua va al izquierdo, por aquí está un balde un balde donde va a caer todo es para que no caiga al suelo y aprovechar todo lo que es los residuos de él y la caca Ahorita venimos a echárselo al biogás Se echa para alimentar el biobíctor Bueno, yo vi en todos los compañeros productores que como lo que todo yo hago aquí son beneficios y ingresos para mi casa y todo a base y aprovechando lo que es la cosecha de agua los pescados, principal, porque si no fuera por los pescados yo no estuviera cosechando agua pero yo uso y aprovecho lo máximo en lo que es el agua de los peces porque llevan muchos minerales para las plantas Entonces yo vi en todos los compañeros productores de que echen a andar proyectos que van a venir a mejorar su economía de nosotros, de cada hogar de su casa y también al país como aquí, como bien te miraron, aquí hay de todo un poquito y eso son ingresos para las familias Cuanto no quisiera ver yo aquí en mi comunidad que hubieran muchos, muchos productores que tuvieran en lo que yo porque con esa intención yo he venido haciendo todo esto para que vean, aprendan y tengan mejores ingresos y mejor forma de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!